Beatriz González, una retrospectiva, es la exposición temporal que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Miguel Urrutia Mamu, en homenaje a esta reconocida artista colombiana con más de seis décadas de trayectoria, quien a través de su obra pone en evidencia su compromiso con el contexto sociopolítico contemporáneo del país mediante un ejercicio innovador y continuo de crítica y mordacidad alrededor de nociones como el gusto, la clase, el género y la etnia. La pintura Estudio de clase con Juan Antonio Roda de 1962 es nuestra obra comentada de hoy. Beatriz González nació en Bucaramanga en 1932. Su interés por el arte se evidenció desde sus clases de dibujo durante la primaria en el Colegio de Religiosas de la Comunidad Franciscana la Santísima Trinidad. Tras abandonar sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia y viajar por Europa a principios de la década de los 50, Beatriz ingresó a la Universidad de los Andes inicialmente a estudiar publicidad. Sin embargo, y luego de asistir a clases de Humanidades e Historia del Arte con Marta Trava, empezó a formar parte de un grupo de alumnas dedicadas a estudiar y ejercer la pintura. Allí conoció y recibió clases del pintor español Juan Antonio Roda, quien ofició como director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad entre 1961 y 1974. Para ella, Juan Antonio Roda cambió la visión de la enseñanza en la universidad en torno al oficio de ser artista, que pasaría de ser una profesión de adorno a una profesión seria para las mujeres, donde podían competir. Estudio de clase con Juan Antonio Roda demuestra el rápido desarrollo de Beatriz González sobre el estilo abstracto con pinceladas expresionistas que develan la influencia estilística de Roda, caracterizada por retomar aspectos de las corrientes vanguardistas occidentales de principios de siglo XX. Este estilo se observa en la primera década de trayectoria del trabajo del artista. Para conocer esta y otras obras pueden explorar nuestra colección en línea. Recuerden seguir nuestros contenidos en las redes sociales.